Nos encontramos en la provincia de Los Ríos. Estamos en el recinto Medellín, perteneciente al cantón Ventana, en la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Podemos observar el desarrollo de la sandía Gloria Yumbo en este sector del país. Hemos podido observar que la virosis nos ha atacado a estos cultivos porque se está haciendo un control minucioso de plagas y de enfermedades, lo cual nos permite que los cultivos se desarrollen de la mejor manera. Lo pueden ver en las imágenes, el cultivo de sandía se encuentra en muy buenas condiciones. Claro que sigue que empezar a ver los resultados más adelante. Podemos observar una de las plantas que presenta algún inconveniente. Es aquí donde ya empieza el problema de virosis en los cultivos de sandía. Hemos estado siempre comunicando con diferentes técnicos a nivel del Ecuador y del mundo sobre la problemática que existe en los cultivos de sandía. Bolivia ha perdido alrededor de 400 hectáreas en los últimos días debido a que la virosis atacó a todos los cultivos en este sector del país. Nosotros nos encontramos en este sector y le llevamos estas hermosas imágenes para que ustedes puedan observar cómo se desarrolla la sandía en el Ecuador. Día a día, juntos en el agro, siempre al lado del agricultor. MC O O O O